¡Hey! ¿Qué onda? ¿Qué tal coleccionistas? Sean bienvenidos a un nuevo video. Gracias por haberle dado click a este video y espero que te encuentres muy bien, muy chido, donde sea que estés. En esta ocasión, como ya lo vieron en el título y en la miniatura, es momento de revisar una de las nuevas piezas retro que Hasbro nos dio de Spider-Man. Esta serie retro de Spider-Man la verdad es que me ha encantado. Casi todas las figuras se ven bastante chidas e interesantes. Y pues me alegré mucho al saber que iba a salir un arenero, ya que la pieza B.A.F. ahorita está bastantito cotizada. Y pues esta figura tiene un diseño un poco más diferente y me gusta. Y pues es apenas mi tercera figura de Spider-Man de la serie retro, ya que no he podido conseguir más. Pero con la última wave que anunciaron, espero conseguir más. Así que sin más que decir, les muestro los detalles que tiene esta caja. En la parte de enfrente, además de la figura, vemos el logo de la serie de Spider-Man y el logo de Marvel Comics. A un lado vemos una ilustración del personaje junto a su nombre en cinco idiomas diferentes. Masa de arena. ¡Sanqueule! ¡Qué rayos! En la parte de atrás, vemos nuevamente el logo de Spider-Man. Y una ilustración que nos indica cómo cambiar los accesorios. Además de la misma ilustración del personaje. A un lado de la descripción que nos dice. Una dosis masiva de radiación une el cuerpo del criminal William Baker a la arena. Creando una gran amenaza para el hombre araña. Ahora sí, es momento de sacar esta figura del blister para revisar sus detalles. Y bien amigos, ya tenemos aquí afuera del blister la figura de Sandman. Y la verdad es que se ve bastante chida. El acabado de pintura me gusta bastante. Bueno, no es una figura con muchos detalles de pintura, pero los pocos que tiene se ven bastante bien. Es icónico ver en él la camisa con rayas verdes. Y considero que lo plasmaron bastante bien. Cabe señalar que en parte este es un molde nuevo. Ya que el torso, los brazos, la cabeza son nuevos. Pues no tenemos los puntos de articulaciones visibles. Solamente las piernas sí son reutilizables de los moldes viejos, ya que sí se ven los puntos de articulación. Pero aún así, el color del pantalón también me gusta bastante. Y las arrugas moldeadas que tiene lucen bastante bien. Ya que le dan textura a la ropa. Las botas no tienen el gran detalle, pero se ven bien. Podemos ver pequeños detalles en la suela. Y claro, en la parte de las agujetas. De igual manera, en la parte de atrás, esta figura tiene textura. Tiene los bolsillos traseros del pantalón. Y pues más arrugas a lo largo de él. En la camisa también podemos ver ciertas arrugas como en esta parte. Y aquí en la parte de los hombros. Las cuales también hacen que luzca mejor. Y pues también en la parte de los brazos tenemos ciertos detalles de textura. Y aquí un pequeño error que vino con mi figura. Y el rostro, el rostro también se ve muy chido. La expresión que tiene me gusta bastante. Esa expresión de que Spider-Man ya lo sacó de quicio. Y pues me parece que está bien impresa y pintada. Sí, se ve muy chida. Igual la forma en la que moldearon el cabello me gusta. Aquí en cuestión de pintura me hubiese gustado que tuviera sombras con un café más oscuro. Pero pues bueno, así es como viene la figura. En general, como les digo, no es una figura exageradamente detallada. Sin embargo, los pocos detalles que tienen la hacen lucir bastante. Y me parece una genial figura de Sandman. En cuestión de la articulación, esta figura puede girar la cabeza completamente. Flexionar muy bien hacia abajo y hacia arriba. Y cuenta con un poco de juego lateral. Los brazos pueden girar completamente y levantar solamente hasta ahí. Articulación en el bíceps que nos permite girar por completo el brazo. Y dos puntos de articulación en codos. Las manos pueden girar completamente y flexionar hacia abajo, hacia arriba y hacia los lados. En cuestión del torso puede flexionar hacia adelante hasta ahí solamente y hacia atrás bastante bien. Y articulación en la cadera que nos permite girar por completo la pieza. Las piernas las puede levantar bastante alto como pueden observar y abrirse de esta manera. Articulación en el muslo que nos permite girar por completo la pierna. Y dos puntos de articulación en rodillas. Y finalmente articulación en el pie que nos permite flexionar hacia atrás, hacia adelante y giro completo del pie. En cuestión de accesorios, es de lo que más me gusta de esta pieza ya que viene con unos muy buenos. Claro, no podían faltar los cambios de mano con efecto de arena, los cuales me parecen muy ingeniosos. Ya que esto es parte del brazo y pues cubre toda esta parte de la figura. Y pues solo es quitarle la mano, introducir este efecto y ya así es como queda. Me costó un poquito de trabajo poner este, pero la verdad es que se le ven muy chidos. Y pues obviamente así lo voy a dejar con esos cambios de manos. Y también tiene este cambio de cabeza, el cual tiene este orificio con una función muy chida y muy ingeniosa. Para introducir la mano de Spider-Man y simular que le acaba de atravesar la cabeza. Me parece un gran detalle. Aunque como muchos, quizás hubiésemos preferido que esta expresión la tuviera aquí. Ya que siento que va más con ella, pero pues bueno, aún así se ven muy geniales. Y pues así es como se ve con el cambio de cabeza. La verdad son muy buenos accesorios y me gustan bastante. También considero que el cambio de manos con efecto de arena está bastante detallado. Ya que sí simula ser arena. Bueno, con unos toques de pintura siento que pudiese mejorar. Pero en cuestión de textura se ve bastante chido. Todos los accesorios me encantaron. Tanto esta bola con picos, el icónico puño y este genial cambio de cabeza. Se ven bastante chidos. En cuestión de la altura, esta figura alcanza prácticamente los 16 centímetros y medio. A continuación compararé su estatura con otras figuras Marvel Legends. Iniciando a un lado de uno de sus compañeros de equipo, otro siniestro. Esta figura de Electro de la serie retro de Spider-Man. El cual obviamente es más alto por la máscara. A un lado de otro compañero siniestro. Esta figura de Misterio de la serie retro también. La cual es más pequeña que la figura de Sandman. Ligeramente más pequeña. De esta figura ya hay una reseña en el canal que te estaré dejando por aquí arriba. Por si te interesa ir a verla. De momento ya tengo 3 de los 6 siniestros originales. A un lado de la última figura de Spider-Man que nos dieron. Este Spider-Man con traje integrado de la Wave de No Way Home. La cual es más pequeña que la figura de Sandman. Bastante más pequeña. De esta figura también hay una reseña en el canal que te estaré dejando en la parte de arriba. Y finalmente a un lado de esta figura de Thanos de Infinity Gauntlet. La cual vino en un empaque deluxe. La cual claramente es más alta que la figura de Sandman. Déjenme decirles que ese Sandman es de bastantito buen tamaño. A continuación y como es costumbre. Les dejaré unas tomas de la figura con diferentes ángulos. Y con sus respectivos accesorios. Para que la aprecien a detalle. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!